¡Suscríbete al canal! Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Tuya, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solonegocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, estación de radio, que tiene su fanpage en esa ubicación, y por supuesto también la de Solonegocios Radio, esto en la plataforma Facebook. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la economía y de algunos indicadores, sobre todo a partir de esta circunstancia de las decisiones de política monetaria recientes, y el contexto de lo que viene aconteciendo y se viene publicando y señalando, ¿no? Por una parte, es importante destacar, digo, independientemente del contexto pleno, sobre el caso específico de un contexto de mejora en la economía, al menos con datos a enero, en algunos casos, que nos dan pauta para creer que la economía está creciendo, que la economía efectivamente tiende a un mejor contexto de lo que se podía esperar para un enero ordinariamente, de una perspectiva cíclica, y para un enero que, en su caso, trae el tema de, vamos a pensar, la carga de un escenario de volatilidad alto. Por la mañana, en el Comité de Tesorería y Finanzas Corporativas de IMEF, Delia Paredes, una economista muy reconocida a nivel nacional, sobre todo en la banca, nos daba cuenta en una presentación de su perspectiva económica, y ante esa perspectiva económica planteaba, pues algo que yo creo que de manera recurrente planteamos todos cuando llegamos a opinar de estos tópicos, y ella incluso lo dijo, parezco disco rayado, hablando de que estamos en una época de alta volatilidad, y es que es cierto, desde el año 2015, el planeta Tierra, y en su caso, digo, Estados Unidos en particular, y México en concreto, pues sufrimos de un contexto volátil diferente, raro, vamos a pensar, con respecto a lo que presuntamente teníamos esperado de manera ordinaria en un ciclo económico, por ejemplo, de expansión, o incluso de recesión. La recesión de 2020 no fue una recesión ordinaria, no fue una recesión común, la secuela al contexto de lo que implica el tema del ciclo inflacionario, no es un ciclo común, la reacción real de los mercados, más allá de la expectativa de los mercados, sobre todo del portafolio, manejo de especulación bursátil y cosas de ese tipo, pues ha sido completamente diversa, positiva en algún alcance, criticable el argumento de esa positividad, pero positiva en algún alcance, y en su caso, bueno, pues este, para otros preocupante en función a la presunción negativa que hay en el contexto, ¿no? Entonces, en función a eso, pues seguir revisando indicadores, seguir verificando información relevante que pudiera arrojarnos una luz de qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde está sesgándose las tendencias, pues es importante. Sobre todo, y a pregunta expresa, por ejemplo, que me permití hacerle a Delia, era el tema del dólar. Bueno, sabemos que está esta volatilidad, sabemos que está esta apreciación, ya impactó a empresas exportadoras de manera dedicada. En MEF Cancún están, por medio de un par de universidades, haciendo investigación académica para arrojar el resultado de los impactos negativos en materia de exportación, de turismo, empresas turísticas, digo, es obvio, ¿no? Cancún se invierten en hoteles, en dólares, y se invierten en restaurantes, y en antros, y en lo que guste, y pues de repente no tienen la recuperación plena, aunque sí hay el crecimiento de visitantes turísticos, lo cierto es que no hay la recuperación plena en los ingresos, y hay afectaciones a las estructuras de capital de estas empresas. Digo, eventualmente. Y entonces, en esa lógica, pues analizar qué es lo que está pasando y cómo responder, ¿no?, ante el contexto de un tipo de cambio tan errático. ¿Te conviene que en tu operación el tipo de cambio se deprecie? Bueno, pues compra derivados a apreciación. O sea, en el momento en que baje de cierto nivel, que se te subsane a cierto nivel el tipo de cambio. Si te conviene como importador comprar, este, perdón, que la moneda esté apreciada, y al contrario, cuando se deprecia, te afecta, pues compras derivados al alza. O si necesitas un anclaje, un, este, se volvió el concepto, pero bueno, es un máximo y un mínimo, un colchón de flotación, algo de flotación, le decían. Pero el punto es que haya un máximo y mínimo, bueno, pues compran los derivados de los dos lados. Y eso en cuanto al tipo de cambio, y en cuanto a los granos, y en cuanto al petróleo, y en cuanto a toda la estructura de mercado de derivados, es una estructura bien importante de conocerla por parte de los empresarios. Y de repente me dirán, no, pues es que no es para las empresas grandes. Pues no, es para las empresas, punto. Dependiendo de la dimensión con la cual queremos proteger el proyecto financiero. Por otro lado, equiparemos ese argumento, ya nada más para cerrar el punto de los derivados, como una recomendación que me valida Delia en el argumento, es el tema de los seguros, ¿no? O sea, yo tengo una flotilla de coches, hacen entregas a domicilio, se mueven mis empleados en ellos, o lo que sea. Entonces, obviamente quiero tener un seguro de responsabilidad civil para los efectos de responder ante terceros por los accidentes que puedan ocurrir. Un seguro que me cubra el robo del vehículo, y quizá el tercer nivel más importante, un seguro que me cubra las fallas, o sobre todo los choques que pudiera tenerse, independientemente de quién haya tenido la culpa, para disminuir el riesgo financiero de la empresa. Si estamos conscientes de tener seguros de ese tipo, yo creo que es muy fácil adquirir la conciencia de los derivados y de demás instrumentos financieros que son funcionales en el mercado para los efectos de precisamente proteger la proyección financiera. De lo contrario, los incidentes, como una cuestión completamente exógena al tipo de cambio, y a los argumentos de Jonathan Heath de septiembre pasado, que le expresaba yo aquí en algunos momentos, sobre cómo está comportándose el tipo de cambio y por qué, Dele nos mostró una gráfica extraordinaria. No hay impacto en la balanza de pagos, que es esta balanza con la cual, dentro de muchas otras cosas, podemos entender el impacto que tiene el influjo de dólares a México o la salida de dólares de México. Ahí se ve superávit o déficit de estos, y se entiende la movilidad ordinaria del tipo de cambio a partir de esa balanza de pagos. Bueno, el escenario actual es completamente fuera de ese alcance. La moneda ha logrado un nivel de tal ductilidad, ductil, filtra fácilmente uso de esa moneda a nivel global en transacciones múltiples que no tienen que ver con México y por lo tanto no tocan base con la balanza de pagos, que genera un impacto en su valor y no se reflejan en la balanza de pagos como tradicionalmente ocurriría. Entonces, ante ese escenario, y si nuestra ductilidad de moneda seguirá en el mismo tenor y luego dos, nuestra volatilidad seguirá en el mismo tenor y luego tres, las oportunidades están presentando en el mismo tenor, ¡caramba! El mercado de derivados tiene que estar recibiendo las solicitudes de información de parte de los empresarios mexicanos que están interesados, de nuevo, exportadores, turistas, empresas de turismo, por la parte de apreciación y, por supuesto, por la parte de apreciación para los efectos de las importaciones. No se prevé, en el tipo de cambio, una depreciación masiva durante el año, pero pueden pasar acontecimientos espantosos en nuestra política, en Estados Unidos, comentarios, escalamientos bélicos, problemas de salud graves que vuelvan a activar una cuarentena generalizada en el planeta. Todas esas cosas que, además ya vimos que sí pasan, pueden ocurrir. Vamos blindando los proyectos financieros. Esa es la mejor forma de mantener la estabilidad. Si es que entendemos que una de las primarias funciones de las finanzas de una empresa es mantenerse estables conforme a la expectativa. Tener certeza es lo que quiere el empresario y sabe que en su mercado, el que sea, normalmente no hay certeza. Ante ese contexto, pues básicamente esta necesidad en el caso concreto del tema de los derivados y del tipo de cambio. Bueno, vámonos con indicadores. Ya casi no da corte, pero bueno, uno fundamental y que no da pauta para todo el siguiente segmento es la inflación en Estados Unidos. La semana pasada hablamos de la inflación en México y hablamos de la decisión de Banco de México en función a su política monetaria, mantener la tasa, tener un ojo al gato y otro al garabato, reconocer que la inflación va cediendo, pero la no subyacente es la prime y luego ya volvió a subir. Y la subyacente, que es la más importante para bajar, va bajando a un ritmo supralento. Y además hay riesgos de que vuelva a subir. Bueno, en Estados Unidos la inflación del consumidor subió 0.3% en enero y habría subido 0.2% en diciembre. En los últimos 12 meses se llega a 3.1%. Comentario número uno es el indicador más bajo desde abril de 2021, si no me equivoco, va bajando la inflación. ¿Ya ganamos? Claro que no. La respuesta es claro que no. Y el asunto radica fundamentalmente igual que en el caso mexicano, pues en el escenario de la subyacente y la no subyacente. El mercado que más indujo al alza es el alza en hospedajes y ese tipo de negocios, hotelería, subiendo 0.6% en el mes de enero. No es un mes de este vacaciones. No es un mes de digo, por ejemplo, podemos pensar que ha habido heladas tan pruentas que provocaron que la gente se fuera de sus casas a los hoteles o alguna cosa así rara. Se acordarán de aquí de febrero de 2011 y este y pues bueno, tampoco pasó eso, ¿no? Y sin embargo, repica de manera importante los precios del hospedaje. Básicamente dos terceras partes del alza del mes tiene que ver con esta parte. El índice de alimentos sube 0.4%, alimentos en el hogar sube 0.4%, alimentos fuera del hogar sube 0.5%, a mi gusto, también bastante altos y pues la gasolina de los humanos, ¿no? O sea, el alimento. Entonces, sin chistar datos preocupantes al contexto inflacionario sin que puedan ser un foco rojo terrible. El compensador fue el índice de energía, bajó 0.9%, más que nada porque bajó la gasolina y la gasolina bajó hasta 3.3 puntos porcentuales y anualizado 6.4%. Es un bajón en el precio de la gasolina en donde, por ejemplo, la semana comentaba de uno de los comentarios de OPEP del reducto de su como proyección que hacen bimestral y ellos señalaban pues creemos que vamos a estar estables con crecimiento en la demanda del combustible. Quiere decir es que no se preven alteraciones relevantes en la demanda de la economía y por lo tanto en la presunción de lo que pueda venir el Producto Interno Europeo con la salvedad de la volatilidad, claro, pero bajo la idea de los números calculados no hay gran alteración. Y entonces, ¿por qué baja tanto la gasolina? ¿No? Pero baja y tiene sus implicaciones pues no necesariamente de mercado y de ciertas condicionantes que hace pensar que hay ahí que discutir. Tengo que hacer un corte y voy a continuar con este tema de la inflación así que no se va yo le invito a quedarse aquí en Solo Negocios. Ya, no sé por qué lo oprimí que se parara la grabación pero aquí seguimos en redes sociales y bueno, apuntalando, o sea, el hospedaje es servicios, es inflación subyacente, es la clasificación subyacente, repica. ¿Por qué repican los hoteles en enero? O sea, en diciembre se entiende, hay una mayor demanda y pues suben los precios pero en enero, entonces en México bajaron los precios de hospedaje en enero, pero los Estados Unidos suben, habrá que investigar, sea lo que sea, tiene un impacto que además es fuerte. Y luego, la parte no subyacente, los alimentos y luego los alimentos en el hogar tienen alzas notorias. Los alimentos pueden al lugar, se pueden entender los restaurantes que a mi gusto siguen teniendo las secuelas COVID. Sus alzas no son tan fuertes como las mexicanas, pero son más o menos en el mismo contexto. O sea, COVID y sus restricciones fundamentalmente de movilidad provocaron un quebranto financiero a estas empresas, servicios, sobre todo restaurantes, antros, hoteles, etcétera. para recuperarse tienen que subir sus precios. No hay quite, no hay más. Oye, que economía se escala y que la canción, pues sí, pero si tú no logras llegar al nivel de costos gracias al ciclo inflacionario que se ha sufrido post pandemia, pues tienes que seguir subiendo sus precios, no hay más. Y en las empresas que yo calculo, aquí en Ciudad Juárez, simple y sencillamente no hay más que seguir subiendo los precios. No es un asunto de usura, no es un asunto de querer ganar más, es un asunto simple y sencillamente de que de lo contrario hay fiebre garantizado. Y ante ese escenario, pues la empresa toma la decisión lógica, quiero sobrevivir y vamos a ajustarnos al nivel correspondiente. ¿Por qué no subimos los precios paulatinamente conforme aumentaban los costos? Jamás nadie pudo pronosticar esto. No lo hizo la FED, no lo hicieron los economistas, las instituciones de economía, nadie lo hizo. O sea, en 2020 con las cuarentenas plenas no se hicieron comentarios alrededor. Y si se hubieran hecho, quizá no hubieran permeado a el nivel Sotopime, empresa pequeña y mediana, que a nivel Estados Unidos, a nivel México, que es donde está ocurriendo esto, pues hubiera tenido un impacto de reacción, de decir, ajusten sus costos. Estamos realizando la ley 1.300. Peor aún en el punto concreto de decir, suponiendo sin conceder que me hubieran dicho, oye, viene un ciclo impresionario gravísimo, vamos a pensar allá en agosto de 2020, ¿cómo subo mis costos si tengo cerrada la tienda? ¿Cómo subo mis costos si tengo abierto la tienda nada más de entrega a domicilio? Y entonces tengo acotado mis servicios, tengo acotado mi flujo de ingresos, subo los precios y la gente me abandona. Es la presunción natural. Bueno, lo trasladas en todo caso al momento en que ya no haya restricciones y la gente vaya al consumo y en todo caso ante ello, pues ya con una demanda garantizada presuntamente pueda subir tus precios y lo hacen con todo el temor del mundo y de manera justificada en función a considerar no tengo plena certidumbre que la elasticidad precio de la demanda, que la reacción de la demanda no vaya a ser que se caiga en función de que los precios son más altos. Digo, habrá productos como el agua o los alimentos básicos que seguirán vendiéndose, pero habrá productos en restaurantes de lujo o en productos no ultra necesarios en términos de consumo como alimentos postres y cosas de ese tipo, que claro que vas dando paso a paso en esa movilización de precios no solo a ciegas sino nada más con un temor impresionante. Entonces, en ese contexto creo yo que es algo que seguiremos viendo y nos tenemos que acostumbrar. Para el colmo de males en la estructura de precios vienen otros temas inflacionarios que ahorita comento más adelante. Bueno, cuando se hace el análisis subyacente de la inflación por parte del Bureau de Estadística Laboral de los Estados Unidos el índice de energía este perdón cuando se hace el subyacente ya quitando energía y alimentos sube 0.4% fundamentalmente con hospedaje los seguros de vehículos de motor y la salud. El índice para vehículos usados y camionetas este también aumentó importante y el índice de se me olvidó pero pues es como ropa y cosas de ese tipo tiendas de ropa bajaron bajaron en algunos alcances y bueno pues ya viendo los datos en general podemos destacar por ejemplo durante julio 2023 a enero 2024 una movilidad inflacionaria que pica hacia septiembre que empieza a bajar importantemente octubre, noviembre, diciembre y enero ligeramente repunta pero es ligero sin embargo la inflación general anualizada va bajando en el tiempo algo sano en principio dos el índice de alimentos 2.6% anualizado además repicando relativamente el índice de alimentos en el hogar el índice de alimentos fuera del hogar también repicando sobre todo alimentos fuera del hogar 5.1% está altísima o sea los restaurantes en Estados Unidos aumentan y aumentan sus precios y de nuevo no veo yo la posibilidad de que sea a través de la usura y el ánimo malentendido de enriquecerse o sea no está pasando eso están subsanando los costos que han tenido que enfrentar incluso financieros que ahora las tasas están más altas y las tasas de una empresa normalmente son variables y que ante eso tienes que reaccionar en la movilización de precios y en materia de energía pues esta baja baja importantemente 4.6% anualizado gasolina 6.4% a la baja combustible fuel oil la gasolina específica de vehículos 14.2% a la baja impresionante la baja en un contexto donde de nuevo la expectativa de demanda y por lo tanto de producción no está alterada si la OPE va a hacer sus juegos medio maquiavélicos de repente pero no es técnicamente a mi gusto no debería ser a tal nivel como provocar un bajón de ese tamaño pero está bajando este y luego nos vamos a la parte subyacente y estamos en 3.9% por ejemplo anualizado los commodities que no tenga que ver con la parte no subyacente suben bajan 0.3% y los servicios suben 5.4% los servicios de transporte suben 9.5% o sea son alzas muy fuertes que al final del día generan un impacto de temor en donde repuntan realmente y pudieran traer consecuencias nocivas hacia adelante nocivas en qué sentido o sea la Reserva Federal con estos datos no tiene el permiso de bajar las tasas y los mercados digo los mercados especulados traen desde junio de 2022 este dale que dale con que estamos por entrar en un ciclo recesivo bueno no entramos en ningún ciclo recesivo pero eso no quiere decir porque se han equivocado un año y medio que no vaya a pasar o sea ya no se ve a menos que las cosas se pongan demasiado peor ya no se ve que vayan a subir las tasas pero bajarlas no las van a bajar en cierto tiempo y mantener tanto tiempo al alza el constructo de costos del dinero pues provoca que eventualmente haya defaults que eventualmente haya una volatilidad no esperada en el mercado financiero hacia el empresarial y eso eso sí puede provocar un conflicto recesivo entonces en ese sentido pues obviamente el llegar ahorita a pedir un crédito sobre todo en países tan bancarizados como los Estados Unidos pues si está de pensarse y sin embargo sigue ocurriendo y sin embargo se sigue generando empleo y sin embargo se siguen generando órdenes de compra comerciales a manufacturas a maquilas maquilas aquí a Juárez pero se puede cortar la llave de repente y tenemos que tener conciencia y mucho cuidado al respecto porque de lo contrario las cosas nos pueden ir en las manos y de nuevo oye vas a seguir subiendo tus precios pues sí no tengo otra bueno y cuál va a ser nivel adecuado que pueda eventualmente contemplarse para que el banco no tenga que mantener el banco central sus tasas de interés tan altas o que no vayas a provocar de nuevo un repique inflacionario generalizado que traiga ese temor de que los los bancos centrales tengan que subir sus tasas entonces pues bueno ahí hay un contexto bastante complejo que se está presentando en el contexto inflacionario creo yo que el texto de este boletín del Buró de Estadística Laboral de Estados Unidos se torna más preocupante que el mexicano de Inegi publicado la semana pasada y que ya comentamos creo que todavía en Estados Unidos todavía en México perdón hay más riesgos que en Estados Unidos hay más riesgos que en México y esto sin actualizar a la calidad de siniestro de ocurrencia real los elementos de volatilidad señalados por los múltiples economistas o sea los riesgos geopolíticos las elecciones las reacciones derivadas de sanciones por ejemplo de arbitrajes en T-MEC o algunas otras posiciones de políticas públicas que pudieran ser contrarias al al mercado mañana vamos a platicar del derecho de empresa vamos a platicar de la cancelación de CFDIs que está restringida y de una resolución de la corte que a mí me genera más preocupaciones que expectativas positivas ¿no? y esas restricciones comerciales que no logran entender pues en el poder ¿no? en fin eso es en cuanto a la inflación en Estados Unidos y luego ya nos vamos a indicadores mexicanos entre ellos se publica el indicador del sector manufacturero para el mes de diciembre de 2023 el cual tiene resultados mixtos y mixtos van en la óptica en la óptica pero perdón de por ejemplo a nivel anualizado el personal ocupado bajó 1.6% o sea le bajó le puso el freno y hay una desaceleración notoria sobre todo en el segundo semestre de 2023 en el sector manufacturero generalizado hay una baja en la contratación 1.6% negativo en este diciembre respecto el diciembre previo o sea de 2022 entonces menores contrataciones o incluso algunos despidos la tasa de desempleo no se ha visto repercutida los números del INSS no se han visto repercutidos en efectos pero el subsector tiene una situación número 2 horas trabajadas 1.9% menos también si trabajamos más horas ahora estamos trabajando menos horas y entonces adelante también mismo tónica pues una desaceleración notoria número 3 remuneraciones medias reales la parte positiva 5.1% cuando cuando decimos la palabra reales en un indicador estamos hablando que ya está ajustado por la inflación o sea es un dato real y es un dato que ya descontó la proporción inflacionaria en esa tesitura esto quiere decir que este 5.1% más el 4.88% pues anda bueno y que en diciembre fue de 5 y algo no es cierto subió la de enero entonces fue como 4.60% estamos hablando que las remuneraciones crecieron este 9.70% 70 puntos ¿no? bueno le quitamos la inflación y queda 5.1% de manera pedagógica sencilla es más complejo el cálculo pero bueno en ese sentido 5.1% de recuperación de capacidad adquisitiva para el sector manufacturero cuando además este hay desaceleración no es malo claro se puede entender que per cápita también haya un impacto en el dato promedio ponderado promedio perdón real este en función a que bajar el número de empleos ¿verdad? pero de cualquier forma o sea si la aritmética tiene implicaciones en el dato pero ciertamente vemos a un mercado manufacturero que se contrae relativamente que se desacelera pero que gracias a la generación de empleo en Estados Unidos tiene un futuro promisorio y gracias a la generación de consumo en México tiene un futuro promisorio entonces pues sin grandes problemas pero reconociendo realidades del sector manufactura y nos vamos al otro que es Prime a mi gusto ¿no? este el indicador oportuno del consumo privado ya vimos el PIB datos oportunos de enero bueno de 2023 que publicaron a finales de enero y habla de un 3.1% de crecimiento nosotros en IBEF tenemos 3.4% yo he hablado de 3.5% de crecimiento en 2020 bueno sucede que no necesariamente este estamos hablando de que vaya a haber una contracción importante respecto a la expectativa que se tenía sino que los datos que se publicaron en enero pues son parciales y pues todavía falta renutriles de datos como este que voy a citar que no es el firme pero que aproxima el firme y que con ello pueda pensarse bueno pues entonces significa que viene una estabilización de la actividad económica y esa estabilización puede prometer que el dato que nos den de producto interrúntico a finales de febrero pues relativamente sea mejor para todo 2023 en función a ello el indicador oportuno de consumo privado señala que en el mes de diciembre se creció 5.1% está fortísimo digo normalmente el consumo crece más que lo demás y más en un mes de diciembre es lo esperable pues todos salimos de shopping pero está fuerte en enero de 2024 la expectativa es que se crezca 3.6% a mi gusto es un dato fuerte sí desacelerado pero caramba es un mes de enero es un mes donde las cosas van subiendo de precio normalmente donde ya no tienes las necesidades de consumo que tenías en diciembre pero por otro lado pues quizá te quedaste con deudas y con otros compromisos y no te permiten mucha movilidad y bueno si el promedio de crecimiento de México en los últimos 40 años es de 2% un 3.2% no hace no hace ninguna alusión a algo malo para un mes de enero tampoco es cantar victoria y de que ya subsanamos las cosas pero ciertamente da la idea de que pueden venir cosas estables en la capacidad económica bajo el conocimiento claro de que sí hay un contexto de desaceleración en la economía durante 2024 respecto a 2023 esto es no se va a crecer cerca del 3.5% que creemos pudo haber creído que ha sido la economía en 2023 ni el 3.1 que se mostró en datos oportunos pero sí se va a crecer arriba del 2.5% que se tiene proyectado sí y sólo sí en el campo minado del año de volatilidad esa volatilidad no se convierte en siniestros que efectivamente dañen el alcance económico entonces 5.2% para diciembre 3.6% para enero creo que en tesitura este bien bien el dato Arturo por favor coméntame si nos vamos a corte para hacer lo propio y si no seguir comentando sobre este aspecto pero en esencia le reitero las posiciones pues son a mi gusto relativamente claras y estables en función de concebir pues que tenemos un contexto relativamente estable vamos a corte regresamos en segundos no se vaya así que aquí en solo negocio no se pasa ahora así que y reducir no se va y entonces nos vamos a Bien, continuamos aquí al solo negocio radio En lo que regresamos a corte Del corte, perdón, en radio Este Pues Profeticamos en el punto, ¿no? Creo yo que El alcance de estos datos Nos muestran lo que ha venido pasando La manufactura efectivamente se aceleró A finales del año, el dato ya es firme Para manufactura Y el consumo en diciembre fue fuerte Aunque no es firme Pero el dato inferior de la escala estadística Es de 4.5 y el mayor de 5.9 O sea, si hay Un relativo amplio margen O Este Un alcance de mínimos y máximos Que pueda tener una repercusión Pero que al final del día el mínimo no es uno Realmente malo, quizá pudo haber sido mejor Si quedamos en el 4.5 Pero yo creo que Bajo los datos de noviembre Y relativamente el indicador IMEF de diciembre En materia de servicios Pudríamos haber pensado Que las cosas se iban a descarrilar Relativamente Y este dato nos Es halagüeño para pensar No No necesitan ser una descarrilar Pudo haber Empresas específicas Que en la encuesta de IMEF Tuvieran un peso relevante Y mostraran un decantamiento negativo Cuando En general Las comerciales Tienen un escenario positivo Pero además Hay un aspecto a contemplar En función del dato Suponiendo sin conceder Que el dato implica Este Un Un dato firme O sea es oportuno Por lo tanto no es firme Pero suponiendo que sea 5.2 O sea el consumo Privado Cuando vemos el PIB Desde la óptica de gasto Pues se integra por consumo privado Por inversión privada Por gasto de gobierno Y en cierto alcance Las exportaciones netas Que en realidad Submétrica es sobre cada uno De los previos tres Pero bueno Llamémosle esos cuatro elementos Consumo Inversión Gasto de gobierno Y exportaciones netas Normalmente las exportaciones La balanza comercial es negativa Y pues son ligeros de déficit Pero es ligero Normalmente Los otros tres crecen El de gobierno Trae sus efectos Hay un decrecimiento En el gasto ordinario Del gobierno Y dos Hay un Incremento exuberante De gasto En materia De construcción Pues por las obras insignia Estamos regresando al aire En 1300 AM Pero bueno El punto en concreto Es que el gobierno Normalmente No es el Quid diferenciador Del PIB O sea No importa que sea este O el gobierno anterior O el previo O el que sea No tiene un peso Individualmente hablando Con el tamaño De su presupuesto Gubernamental Tan grande Como lo tiene El consumo privado O sea Somos 130 millones De mexicanos Que pobres O medianos O ricos Salimos de compras Y consumimos alimentos Y consumimos un hogar Y consumimos Entretenimiento Y transporte Y bla 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 ¿No? Y entonces Pues eso es el punto Más pesado De esta métrica De gasto La inversión privada Es a veces Más delgada Creo yo Que es más grande Que el PIB Del gasto de gobierno Porque El gasto de gobierno Son Tres esferas Gubernamentales Federación Estados y municipios Y los autónomos Con todas las implicaciones De poderes Que correspondan Ejecutivo Federal y judicial Entonces toda esa Notificación Gobierno Pues más o menos Como en unos 12 billones De pesos Son 11 billones De pesos Entonces en esa lógica Pues de alguna manera Este Esa aportación Pues tiene un peso Respecto al PIB real Que vamos a tener Pero donde tiene Mucho más peso El consumo Entonces en esa lógica Que se mueva 5.1 el consumo Tiene un jalón A un pastel Más grande Que se ensancha Y en esa lógica De nueva cuenta Reiterando estas palabras Pues básicamente Destacamos Un contexto De crecimiento Que pudiera apuntalarse Respecto al dato Portuno de enero Que bueno Que nos dieron enero De 2023 Entonces Hasta ahí El tema del consumo Un buen dato Un dato Que finca Una idea Positiva Y este Ante Ante ello Bueno Pues pueda Mantenerse La perspectiva Optimista Ahora bien Ojo En el comparativo Multianual Este Se nota Que empieza A desacelerarse Con una proyección En enero Mala Pero Es de nuevo O sea Que tú creces Tanto en un año Y el año Creces El siguiente Creces menos Realmente No es que hayas Caído Simplemente Que estás creciendo Un ritmo Más lento Si le metes Un poquito El freno Por múltiples Razones O sea No tiene la capacidad De sostener Crecimientos de 3.5 Porque tus políticas públicas Y tu cultura empresarial Y tu capacidad De financiamiento De los bancos A las empresas Es limitado Tu capital humano Es limitado Entonces es lo que se puede ¿No? Pero Este Que se crezca arriba Del 2% Globalmente hablando Influido por un Por ejemplo Consumo de 3.6 En enero O sea A mí me parece Como mínimo Sensato Factible Y sostenido ¿No? Ese es el punto En concreto O sea No veo Un decrecimiento Aunque gráficamente Se ve para abajo Lo baja del umbral Como para pensar Que estamos llegando A un punto De decantamiento En el dato Concreto De consumo Nos vamos A otro Indicador Y este Es el de Registro Autoadministrativo De vehículos Pesados Para enero 2024 Se vendieron 4.290 Vehículos pesados Al menudeo 3.754 Al mayoreo En México Esto crece 31% Para los Menudeo Y 10.4 Para los Mayoreo La producción En ese mismo mes Bajó 16.1% Importante E interesante Baja De 15.587 Producidas 15.587 Unidades O sea Vehículos pesados Producidos 14.911 Fueron Vehículos de carga Y 676 De pasajeros Se exportaron 12.891 Unidades Que En Estados Unidos Representa El principal Con 96.1% De la dispersión Y Obviamente Tuvo una caída Importante 21.9% Esa es otra Oye Nos están comprando Menos vehículos Pesados Va a haber una caída En la economía Este es enero Bueno El sector Automotriz Tiene un peso Fundamental En la manufactura Si vehículos pesados Tiene un reflejo menor Contra vehículos ligeros Pues quizás No sea tan impactante Una caída De una quinta parte Pero a mi gusto Si da pauta Para decir Ah caray ¿Qué pasó? Ahora Eso es mes a mes Año a año Realmente hay un incremento De hasta mil unidades Vendidas al menudeo Desde 300 unidades 350 unidades Unidades vendidas Al mayor ego Y Este Dónde está el crecimiento De exportaciones Un crecimiento Una caída Y sí Anual De 21.8% ¿Qué pasa con Colombia y Estados Unidos? Sigue generando empleo Sigue generando gasto Sigue generando consumo Pero Al menos la parte De vehículos pesados En compra O sea Vamos a decir La cadena productiva Compra No sé Comercios Los camiones grandotes Este O dueños de tractocamiones Y cede Pero platicando Con amistades Que están involucradas En el mercado De tractocamiones En Estados Unidos Sobre todo en conducción Sigue habiendo Una demanda importante Ya no la misma Del año pasado Ya no hay la escasez De mano de obra Tan grande Pero sigue habiendo demanda Dato Dato Potencialmente A la web Y finalmente Nos vamos a la encuesta De viajeros internacionales De diciembre De 2021 23 Que nos dice Básicamente Que En materia de ingresos El número de visitantes Fue de 7 millones 800 mil En 2023 Con 9.1% Más que un año anterior 11.5% De crecimiento En el gasto total De estos visitantes Para 3.300 millones De dólares Y el gasto Promedio Creció 2.2% A 431 dólares Por persona La salida De gente En México Al exterior En términos De visita Turística Subió 24.7% En el año A 5.2 millones De visitantes De México Al exterior De nuevo Gastamos 970 millones De dólares Para un crecimiento De 18.3% Y el gasto Medio fue De 186.28 dólares Por persona Cayendo 5.1% Estamos haciéndole Al eficiente El mexicano En el exterior Pero sigue habiendo Una movilidad positiva Hace rato Platicaba Del tipo de cambio De la conversación Con Delia Paredes Y pues bueno Aquí está un ejemplo Sigue llegando Más gente Y sin embargo El golpe A lugares Como Cancún Como Puerto Vallarta Como Los Cabos Son importantes El golpe Financiero Por la apreciación Del tipo de cambio Llega más gente Con más dólares Pero Con menor valor Contra la expectativa Quizás se cumplió La expectativa En volumen Pero no en precio Y entonces Eso trae consecuencias Derivados Señores Derivados Este Yo creo Que el sector turístico También cuando Rojemos datos De PIB turístico Veremos Una aportación Importante Ahora Son los subsectores Que están subiendo Los precios Ciertamente en enero Que este Este indicador Es de diciembre Ciertamente en enero Los precios De hotelería Bajaron Que alguna repercusión Tuvieron Tuvo para turistas No es absoluta O sea No todos los turistas Que vienen a México Se quedan en un hotel Pero el punto es Básicamente Encontraríamos Un escenario Este En el cual El turista Si está llegando Si está llegando a México Está siendo atractivo A México Aún con nuestra violencia Aún con nuestros huracanes Aún con nuestra natural Falta de infraestructura Aún con la política barata Con la que tenemos Y tenemos políticas públicas Terribles Y lo que quiera Aún con la inseguridad No violenta En contra del turista Pero si en el contexto De la que acontece En las regiones Cancún El problema que tiene Con los ubers Y demás plataformas De redes de transporte Y en fin Todo eso Que es terrible Para el turismo No ha afectado Para que crezca Ahora Pudo haber crecido más Si esos problemas No existieran Muy probablemente Pero pues bueno No lo sabremos Y lo que sabemos Es que se crece Y se crece bien Las recuperaciones Van en una Este Perspectiva alcista O sea cheque usted Dato 2019 Contribución porcentual Al producto interno bruto 4.2% En 2020 4.7 Contó y pandemia En 2009 4.9% Contó y pandemia Y restricciones En 2022 5.9% Contó y pandemia Y restricciones De dos meses Y luego ya se liberó ¿No? O sea Es notario Como cuando quita Las restricciones Despunta Pero de nuevo El despunte Tiene implicaciones Inflacionarias Si no lo quiere entender Bien Pero Así es la economía Así reaccionamos Los seres humanos Ante la mayor demanda De producto Ante una empresa Golpeada Por las Con Todo ocurrido Entre la pandemia Las restricciones Y el ciclo inflacionario Pues básicamente Es obvio Que Sus precios Siguen subiendo Pero aún aumentando Sigue siendo Este Pues Dable visitar Y crecer El número de visitantes Énfasis Desmarcado en esta encuesta Electrónica Perdón Turística En fin Este ¿Qué más? Señalar de esto Producto interno bruto Todavía no aglomeraba Datos Cuando nos lo dieron Así que difícilmente Podemos desglosar Hacia servicios Y peor Hacia turismo Pero A finales de febrero Nos va a dar Conocer entonces Inegi El dato final De producto interno Bruto 2023 Creo yo Con un mayor Valor Que el 3.1 Mostrado en enero Dos Este Nos va a mostrar El desglose Subsectorial No sé Sector primario Secundario Terciario Y ahí mismo Podremos ver La parte correspondiente A los Subsectores Turísticos Y finalmente Este Pues en el caso Concreto De De esta Perspectiva Tipocambiaria Pues de nuevo Si las empresas Se asesoraran bien Y se defendieran Con estos Estos embates Quizá Solo quizá Enfrentaríamos Un contexto Más Halagüeño En los datos Turísticos Y su aportación Al producto interno Bruto Pero malo Realmente por el momento No se prevé Que vaya a ocurrir Y esto Me lo vuelvo a traer Con Delia Paredes En la mañana Nos decía Las tendencias Y los números Muestran que no va a haber Un alcance negativo Este Pues De 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 Sensibilidad O de algún tópico Que sea relevante A contemplar ¿No? Y sin embargo La volatilidad Persiste Los diferentes elementos De la balanza De riesgos Los diferentes elementos Que pueden estallar De repente Y afectar El futuro Existen Al momento Las cosas Que han ocurrido Aún las más terribles No han Provocado Esa detracción De la economía Y tampoco En particular Del sector turístico Pero Pero puede ocurrir Arturo Coméntame Si nos vamos a corte Y Regresar en unos segundos Por favor Confirma Confirma Y este Mientras Pues yo les sigo comentando Otros indicadores relevantes Que en el impacto Generan Por ejemplo Al tipo de cambio Ya lo veremos Regresando del corte No se vaya Siga aquí En Solo Negocios No se vaya No se vaya No se vaya Continuamos en Solo Negocios Radio y pues ya por regresar al segmento comentarle bueno pues hay varias cosas que es muy importante destacar con esta movilidad positiva con el riesgo que esa movilidad positiva provoca movimientos en precios con el riesgo de que el ciclo inflacionario pasado o el que vivimos actualmente más bien la pandemia provoca también temas y bueno pues básicamente una perspectiva de crecimiento con una continuidad en construcción de costos que eventualmente nos posicionará en un ciclo inflacionario superior a lo que estábamos acostumbrados entre dos mil seis dos mil siete y dos mil veinte cuando entramos a la pandemia o sea nos acostumbramos a un ritmo de inflación bajo con algunos picos por ahí en dos mil trece sobre todo en dos mil diecisiete con el gasolinazo famoso pero pero este creo yo que que hacia el contexto pues tienes un resultado presuntamente positivo en lo general estamos regresando al aire en mil trescientos AM y este traigo otras notas importantes pero bueno quería contextualizar el punto este que cerraba ahorita que estábamos en corte con redes sociales y decir vienen tiempos inflacionarios el ciclo inflacionario no se ha acabado hace poco en una conferencia de Jonathan Heath me hicieron favor de llegarle una pregunta y su respuesta pues es bastante clara todavía no hay manera con los estudios econométricos con los estudios de investigación académica existen de entender cómo está el traspaso de la inflación de productor a consumidor actualmente la inflación de productor está bajísima y la de consumidor baja a un ritmo muy lento dos los eslabones finales de la cadena productiva o sea las tiendas comerciales donde uno va y consume son estos eslabones que tienen pues esta situación básicamente de de haber sido muy golpeadas durante la pandemia por las restricciones de haber sufrido el ciclo inflacionario y de haber sufrido el costo excesivo del financiamiento en México que es caro este y y esa trifecta pues básicamente le provoca la necesidad de continuar subiendo sus pérdidos palautinamente ya en una época en donde no hay restricciones apostando a que la elasticidad de la demanda no le pegue durísimo y entonces por cuestiones propias de mercado los precios van a seguir subiendo ahora encima nos vamos a políticas públicas esperadas como las laborales como las fiscales como la fiscalización de las autoridades eso es otra presión en la construcción de costos y luego vienen estas necesidades de atención al sector social hablando de por ejemplo equidad con las mujeres hablando por ejemplo de inclusión de quien tiene una perspectiva diferente de la vida pero que es partícipe como agente económico de no discriminación que seguramente elevará la productividad porque una vez que erradiquemos ese tipo de alcance seguramente notaremos la mejora en la productividad pero la construcción de costos va a existir y luego por otro lado tienes en la materia de las políticas ambientales ya sea las obligatorias a cumplir y las exuberantes a determinar por las empresas conforme a los temas de gobierno corporativo que comentamos comentaremos este viernes por ejemplo hay un costo y ese costo no es fácil absorberlo y trasladarlo pero por otro lado si nos damos cuenta del impacto tan negativo que nos está generando el cambio climático más nos vale poner manos a la obra y si no estamos conscientes de ello los gobiernos eventualmente se concientizarán y nos impondrán normativamente obligaciones ambientales aunque consideremos que no somos contaminantes y en esa tesitura pues el alcance será de crecimiento de costos y además yo sí creo que la S social la política social integralmente hablando bien llevada promete productividad eleva capacidad de la empresa pero las ambientales no necesariamente o sea yo este despacho lo prendo con electricidad ordinaria de la CFE pero si cambio pongo paneles solares probablemente en el tiempo genera algún ahorro pero en principio tengo que hacer inversiones y esas inversiones me generan un costo lo traslado a los consumidores porque todavía traigo arrastrando el ciclo inflacionario pospandémico y todavía traigo arrastrando ciertas políticas públicas que me han repercutido en costos y vienen otras en este contexto el futuro aún cuando logremos la convergencia 3% que va a ser casi imposible pero lleguemos al rango 3-4 o sea de 3 a 4 creo que el futuro se torna en el largo plazo o sea más o menos unos 5 a 10 años que nos peguemos más hacia el rango de 4 que al rango de 3 como veníamos viviéndolo antes de la pandemia y ese cambio esos 100 puntos base potenciales de diferencia para un promedio ponderado en el tiempo creo yo que se van a deber a esta construcción de costos irracional que estamos viviendo algunas racionales cambio climático para mí es plenamente consciente que tenemos que hacer algo y si es necesario que lo impongan a la fuerza pues adelante las laborales creo que lo debemos pero tenemos que hacerlo con planeación para que no repercuta en inflación sino que elevando productividad no genere conflicto inflacionario las fiscales ya es una cosa ridícula la que está pasando en el contexto pero van a pasar o sea la deuda ya está ya está gastándose el dinero de deuda de este año ejercicio fiscal para el gobierno federal entonces los próximos años que nos dejen endeudados y con tasas caras menos a la relatividad este pues van a tener que cobrarnos más impuestos y de nuevo tocar los informales no es algo que en la mente de las autoridades haya por ningún motivo y entonces en esa lógica construcción y presiones de costos y no lo concientizan las autoridades el día de mañana que toquemos el tema de los FDIs la cancelación de CFDI la sentencia de la corte que habla de esta cancelación de CFDI creo que va a comprenderme mi punto los riesgos que nos están posicionando las políticas públicas y por políticas públicas entendamos las leyes las normas las regulaciones las determinaciones de la corte y por supuesto los actos de las autoridades todas generan presiones en costos sobre todo porque no se diversifican en todos los agentes económicos del país sino se enclavan en las empresas formales nada más y ante ese contexto pues obviamente somos quienes tenemos la la presión de subir precios eventualmente y ser partícipes de que el ciclo inflacionario largoplacista si llega a convergencia hacia el techo superior y eso no ayuda a los más pobres no acelera el proceso para erradicar los 35 millones de pobres que tengamos en el país y por erradicarlos obviamente no me refiero al estilo tanos sino al estilo subirles calidad de vida y nivel socioeconómico hacia un nivel socioeconómico medio no nos ayuda y encima pone riesgos políticos que de nuevo insistiré siempre yo no sé nada de política así que lo que voy a decir es completamente a ciegas pero en sensibilidad basado en la sensibilidad ese tipo de escenarios en donde el sector privado tiene sobre todo formal tiene que estar traspasando precios generando inflación no permitiendo la aceleración del proceso de convergencia de pobreza a clase media da pauta a la existencia de los populistas y a que se burlen como se burlan hoy en día en procesos electorales es delicado voy a terminar con este los indicadores que muestra en México respecto al 14 de febrero es día del amor y la amistad da pauta para estas tres estadísticas interesantes en el tercer trimestre del año 2023 de la encuesta nacional de ocupación y empleo recibían en el país 100 millones de personas de 15 años o más de las cuales 37% eran personas casadas 33% solteras y 18% en unión libre los números los estoy redondeando pero es de la estructura de gente mayor de 15 años que no deberían de casarse los 15 pero bueno se puede con una emancipación normativa en materia de derecho familiar 37% casadas 33% solteras 18% unión libre en 2022 eso fue en tercer trimestre de 2023 en 2022 según las estadísticas de nupcialidad hubo 507 mil 52 matrimonios 98.9 entre personas contrayentes de diferente sexo y 1.1 del mismo sexo obviamente no creo que esa sea la diferencia entre gente de diferente sexo o parejas de diferente sexo y de mismo sexo pero el tema es que jurídicamente todavía es ilegal por ejemplo ya que el registro civil a casarse siendo homosexual tiene que correrse el amparo en tanto no se cambien las leyes y se flexibilicen pues estos datos van a ser erráticos y 3 allá hay el dato del amparo que se concedió para poliamor para casarse entre 3 y ese tema está siendo resuelto por la corte ya hizo algunas determinaciones creo que va a ampliar y vamos a ver cómo viene pero bueno y finalmente en 2021 91.1% de las personas de 18 años o más que están unidas declaró tener una buena relación con su pareja y bueno pues datos importantes para comprender el contexto socioeconómico que nos rodea este muchas gracias por su atención Arturo vamos acabando el programa mañana vamos a hablar de derecho a empresa mañana vamos a enfatizar toda esta temática relativa a las cancelaciones de CFDI y esta sentencia de la corte tuve la oportunidad de estar en el comité de derecho fiscal de la NADE en la tarde de ayer martes y de ahí se discutió y entonces traigo expresiones de mis colegas de dicho comité y de aquí de la exacción Chihuahua que cruzamos ideas alrededor de esta situación situaciones que a mi parecer son ampliamente preocupantes de cómo está comprendiendo el legislador la imposición de leyes de cómo está comprendiendo la autoridad la petición de imposición de leyes y de cómo está sancionando la corte la resolución de los conflictos que estas leyes impuestas nos flagelan a los contribuyentes este ¿qué más? tengo un minuto para terminar pero bueno nada más ese era el dato del 14 de febrero también es uno interesante en función por ejemplo en la mañana daba lectura con este Ricardo Chávez Carvajal en el noticiero de una encuesta de otra empresa que hablaba que el 75% de los encuestados en México estaban dispuestos a sacrificar su relación sentimental respecto al crecimiento laboral y profesional entonces son estadísticas que tenemos que ir evaluando para el México del futuro próximo son estadísticas que tenemos que ir evaluando para pensar en si el matrimonio es una figura que debe de mantenerse por encima del concubinato o le brindamos derechos igualitarios en función de que desde la perspectiva civil el reconocimiento del matrimonio es un contrato patrimonial con P.D. Pedro con la idea de controles financieros entre las partes unidas y si la gente ya no se quiere cazar por angas o por mangas habrá que evaluar si están bien defendidos los intereses de las partes involucradas si la gente empieza a tener estas tónicas de sacrificio profesional frente a crear familia también tiene implicaciones quizá muy futuristas seguimos siendo 60 millones de mexicanos somos un zorro pero en el futuro el dato puede ser implicado relevante para el acontecer económico del país en fin es lo que vemos el día de hoy que la pase excelente muchas gracias Arturo por tu participación y apoyo mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocio Radio buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.